hola a todos nuevamente y bienvenidos una vez más a este canal de medicina china en este vídeo vamos a hablar sobre la incontinencia urinaria o las pérdidas de orina estos escapes de orina que tenemos cuando no deberíamos de tenerlos es decir que son incontrolados y que suelen ocurrir con frecuencia y en más de una ocasión nos pueden sacar los colores de la vergüenza no de bueno de sentir que se nos ha escapado la orina bien hay varias causas varias causas que son las que pueden producir esta incontinencia urinaria algunas de ellas por ejemplo son el embarazo el parto en el cual pues el proceso puede debilitar la musculatura también con el paso del tiempo esta musculatura también se puede ir debilitando el sobrepeso también es una de las causas y quizás también si ha habido antecedentes familiares de esta patología desde el punto de la medicina tradicional china vamos a tratar esta incontinencia esta pérdida de orina desde el reino mutante del agua que si lo vemos si lo vemos aquí el reino mutante del agua el tao del agua que va a estar conformado por un elemento yang que va a ser la vejiga y un elemento in que va a ser el riñón vamos a trabajar este problema desde este reino mutante desde riñón y vejiga y desde san yao san yao o también triple recalentador que va a tener una función entre otras de gestión de líquidos y vamos ahí vamos ya con el tratamiento es un abordaje es un planteamiento en a modo general a modo general luego ya sabéis que bueno habría que conocer lógicamente a la historia clínica o la historia de vida de la persona para adecuar este tratamiento pero es válido vamos a empezar con el 20 de tú más 20 de tú más para el hoy 100 reuniones y es un punto que está localizado aquí arriba en la parte alta de la cabeza si aquí os vais tocando vais hacia atrás notaréis una oquedad a recordar que los puntos siempre están en oquedades en huecos con este punto con el 20 de tú más vamos vamos a fortalecer esas conexiones cerebrales vamos a tonificar el cerebro no para que bueno se ponga en funcionamiento y controle pues esa musculatura no esa pérdida de orina a nivel trabajamos a nivel cerebral 20 de tú más sería el primer resonador los vamos a trabajar todos todos en tonificación tonificación presionamos y giramos en sentido horario de acuerdo si vamos al siguiente ya del tú más ese canal que va por detrás de la espalda pasamos al re ma e canal in que va por la línea media del cuerpo en este caso 7 de re ma e que lo vamos a ubicar lo vamos a localizar a la distancia de un cun recordar el ancho de este dedo un cun por debajo del ombligo ahí estaría este resonador y que vamos a trabajar con este resonador pues vamos a trabajar con este resonador vamos a trabajar el día o el día o inferior el caldero el caldero el caldero inferior todo el sistema génito urinario por lo tanto este punto en esta patología nos va a venir bien también presionamos el punto y giramos en sentido horario para tonificar seguimos con el re ma e 3 de re ma e 3 de re ma e va a estar también hacia abajo también del ombligo a 4 esto serían 3 cunz y le añadimos un pulgar y ya tenemos los 4 cunz por debajo del ombligo por debajo del ombligo va a ser el punto mo el punto mo de vejiga y va a influir en la vejiga para trabajar esta patología 3 de re ma e ahora vamos ya a la espalda vamos a la espalda con estos puntos de vejiga el primero de ellos es 23 de vejiga shen shu transportar para ofrecer a riñón con este punto vamos a tonificar la función de riñón el 23 de vejiga está localizado como hemos explicado en otros vídeos a la altura si os tocáis por aquí a la altura de la última costilla notáis la última costilla vais desde ahí vais hasta al centro de la columna buscáis el espacio intervertebral es decir entre una vértebra y otra a partir de ahí contáis un cun y medio el ancho de estos dos dedos un cun y medio a cada lado y ahí tenéis el 23 de vejiga y con esto vais a tonificar la función de riñón aquí ya estamos entrando en el agua de acuerdo en la misma línea si vamos bajando tenemos 28 de vejiga pan guan shu pan guan shu 28 de vejiga con este resonador vamos a tonificar ahora la función de vejiga seguimos en el reino mutante del agua teníamos 23 23 de vejiga verdad volvemos al centro de la columna al espacio intervertebral y vamos a contar hacia abajo este sería el 23 vamos al centro y vamos bajando huecos 23 bajamos un hueco 24 25 26 27 el 28 desde aquí un cun y medio a cada lado ahí tendríamos el 28 de vejiga es decir si este es el 23 bajamos un hueco 24 otro 25 otro 26 otro 27 y 8 y otro 28 28 de vejiga seguimos en el mismo canal de la vejiga solamente solamente por estar trabajando el canal energético de la vejiga ya estamos trabajando el agua 39 de vejiga 39 de vejiga 39 de vejiga este va a ser un punto se le llama ho el ho especial de triple recalentador calentador al que hemos visto antes san jiao triple recalentador y entre algunas funciones va a tener una que es gestión de líquidos el manejo de los líquidos y la pérdida de la orina está relacionada con los líquidos porque estamos manejando ahí un líquido es un líquido que no controlamos y lo perdemos se nos va verdad el 39 de vejiga vamos a ver dónde está localizado si tenemos si tenemos la rodilla bueno esta sería la rodilla verdad más o menos por la parte de atrás por la parte de atrás lo que se llama el hueco popliteo muy bien esta vamos a decir que es la parte interna es decir que aquí estaría la otra la otra rodilla aquí teníamos un punto central justo justo en el centro del hueco popliteo bien este sería el 40 de vejiga maestro de la zona lumbar de momento no nos interesa aquí tendríamos en su zona interna tendríamos otro en su zona interna que sería el 10 de riñón tampoco nos va a interesar ahora pero os estoy comentando y el otro que hay el otro que hay más en la zona externa es el 39 de vejiga que es el que nos interesa ahora el 39 de vejiga en el hueco popliteo solamente hay tres puntos uno interno uno central y uno externo este es el que nos interesa el 39 de vejiga también en tonificación para tonificar el ter el sanchiao en su función de gestión de líquidos y he incorporado un punto más un resonador más que es el 34 de vesícula biliar 34 de vesícula biliar que es el maestro el maestro de los músculos y los tendones para tonificar esa musculatura de retención de la orina si fuese el caso podéis también trabajarlo y está localizado en la parte antero inferior antero inferior de la cabeza del peroné como estáis viendo en la fotografía en la parte antero inferior de la cabeza del peroné ahí vais tocáis hay un hueso la cabeza del peroné hay un hueso pues es por delante y abajo o en diagonal que es lo mismo bien aquí tenéis el tratamiento completo todos trabajados en tonificación para la incontinencia urinaria o las pérdidas de orina que son tan molestas alguien de vosotros me lo ha pedido y bueno pues aquí lo tienes recuerda suscribirte y darle a la campanita si aún no lo has hecho para recibir las notificaciones de cuando yo suba un vídeo acuérdate de darle un me gusta si te ha gustado el vídeo de compartirlo porque me ayudarías y pues nada más un saludo a todos gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego un saludo a todos